Muchas gracias, señora alcaldesa. Pocas iniciativas resumen tan certeramente los dislates del Gobierno municipal como la campaña de concienciación para la limpieza de Madrid. ¿Por qué? Vayamos por partes. Uno, voluntad de adoctrinar a los madrileños. No pierden ustedes una sola oportunidad para adoctrinar a los madrileños y politizar toda cuestión. El primer bando de la alcaldesa no podía ser, evidentemente, la excepción. Y, por eso, en su segunda línea ya se habla de un supuesto menosprecio de lo público anterior a su llegada. Vamos, que, según ustedes, si Madrid está sucia es porque el Ayuntamiento tiene pocos funcionarios. Pero, como la coherencia no es lo suyo, el bando contradice a renglón seguido esta idea y le echa la culpa de la suciedad directamente a los madrileños. Por ello, el Ayuntamiento se arroga la responsabilidad de educarles para que ensucien menos. ¿Coste de esto? 400.000 euros. Vamos, que los madrileños pagan impuestos para que, en vez de limpiar la ciudad, ustedes se lo gasten en culpabilizarles de la suciedad. Dos, externalización de servicios. Ya he dicho que la coherencia no es lo suyo. Por ello, aunque glorifiquen lo público, no pierden la ocasión de externalizar todo tipo de iniciativas, como, por ejemplo, el diseño de la campaña de Marras, pero también el informe de la memoria histórica, el del edificio de España, el de la funeraria, el de Mercado de Madrid o la programación de las fiestas del carnaval. Solo Hacienda se va a gastar este año 3,3 millones de euros en informes externos. Tres, troceamiento de los contratos. Esta externalización, evidentemente, se hace a dedo. Por ello, los contratos por 17.999 euros, masiva, ya se han convertido en marca de la casa. Antes, se le hará el infierno de que ustedes concedan un contrato por 18.100 euros, masiva. Cuarto, clientelismo político. ¿Quién ha sido el agraciado con una parte de este contrato de campaña de sensibilización? Nacho Padilla y su empresa Viernes Comunicación. Por ahora sabemos que han sido agraciados con un contrato de 21.000 euros con IVA por estos estudios de sensibilización. Le agradecería que su respuesta nos informase si ha recibido algún contrato más de los cerca de 400.000 euros. ¿Quién es Nacho Padilla? Pues el magnífico libro de Roberto Bécares sobre la campaña electoral nos lo aclara. Padilla fue el impulsor de la campaña Madrid con Manuela, que a través de una serie de imágenes y dibujos ayudó a dar a conocer a Manuela Carmena durante la campaña electoral de 2015. ¿Nos pueden confirmar si el señor Padilla cobró algo por su campaña de Madrid con Manuela? Porque sería muy grave que el pago al señor Padilla por los servicios prestados ahora a Madrid durante la campaña electoral se estuviesen realizando ahora mismo con dinero de todos los madrileños. Muchas gracias.